Música Muy bien eh Música Esto es el comienzo Vamos todavía Bueno, ya sabíamos que iba a pasar esto Oh my god Hola que tal amigos Estamos en Una nueva salida de pesca Con Dami de Ramos Estamos yendo a buscar un amigo Y nos vamos Nos vamos a hacer una pescación Y una pescantía Ojalá que salga algo Pero bueno, vamos a disfrutar como siempre amigos Y se lo vamos a estar mostrando Obviamente Así que bueno Ahora van a ver de quien se trata El individuo ¿No? Sorpresa Bueno, ahora si estamos los dos con la casaca Y vamos a develar la incógnita Del amigo ¿No? Sí, yo sé que se estaban comiendo las uñas Para saber quién era Ahí está Ahí está ¿Lo conocen? Pabalitos de variedad de pesca Vamos a meter pesca Vamos a meter pesca Vamos a meter pesca Vamos a comer Vamos a pasarla bien Seguramente Bueno 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 Y acá estamos Ay Te pesca Te pesca amigos Y vinimos acá los de Mojarra Fishing Estamos con el amigo Tito ¿Cómo anda Tito? ¿Todo bien amigazo? ¿Todo folla? Acá le vamos a dejar una Una masita a Tito Para que tome con el mate ¿Eh? Ah, qué tal 10 puntos Palmate Ahí Un lujo, ¿eh? Un lujo, papá Y bueno Vamos, vinimos por las carnadas Estamos llevando las carnadas Harinado a los peques Masita a la princesa Tenemos unas anguilitas que vamos a probar Y bueno Una buena porción de lombrices Leña Carbón Seguro que sueñas Los años floridos Bueno Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Un momentito Amigazo Igualmente Dale, dale Nuevo papá Son las 2 menos 20, eh Pega Boca River Seguro que sueñas Los años floridos Tenemos que llegar antes de De la hora de Del partido Así nos cruzan ¿Qué decís, Dami? Llegamos, llegamos, llegamos Estamos pidiendo patas Tranquilos Sin Respetando las normas de tránsito Sin correr Pero estamos yendo tranquilito Llegamos, llegamos Tenemos que hacer otra parada más Pero bueno, estamos ahí Con el tiempo medio de Fusteli Porque si no No nos van a querer cruzar Justo ahora el partido En esta Cuando nosotros vamos a pescar Pero, Dios mío Y los minutos van pasando Ahí está el de pesca en pesca móvil Ya salimos, ya salimos Qué hermoso día Qué hermoso día Qué hermoso día que tocó hoy Sustre así capincho Que sería el sustento Y no padecer Ahí está Pablito Yendo a comprar Acá En El amanecer Puesto del amanecer Puesto del amanecer Qué están mirando, Dami? Un apollo fresca Tripa de sábado Un pesceta Unинки Un SFC Longaniza o el chorizo de salame cacharraero, es un rico ese ¿Cómo está esto? A ver, adiós Es pesca en pesca Es pesca en pesca Con algo que tenia que equivocar Alguna coca que compramos acá y un poco de carnada Ahora si, creo que no paramos, ¿no? No, ahora ya no paramos Y bueno amigos, estamos en el camping La Leonesa Bueno, acá nos va a ir a buscar Marcelo, que nos va a llevar en lancha unos 20 minutos a la isla Acá ya bajamos las cosas Estamos preparados Y esperando acá Pablito, hace calor, ¿no? Hace calor, está lindo el día Está lindo el día, ah, hoy hay que disfrutar Lo que queda Nos vengan a buscar y vamos nomás Y vamos nomás de una Y el maestro, el maestro le dicen a Dami no sé por qué ¿Por qué será? ¿Por qué va a ser? Primero, la presencia Segundo, mi sapiencia y experiencia Acá en los asuntos acuariles Voy a decir, pero últimamente viene floja la cosa La vamos a dejar acá arriba, el último video ¿Cómo bien? Tarde, pero seguro ¿Contento? Mira No me te pesca A full Bueno, ya cargamos Así que bueno Dami dejó el auto allá Acá, acá enseguida nomás Y ya subimos, que nos vamos, nos vamos Ya nos vamos Ahí estamos con Marce Ya estamos Es grande Marce, ahí nos vino a buscar y ya cargamos todo Así que bueno, arrancamos Ese hermoso lugar, eh En el medio de la isla En el medio de la isla, mirá Qué hermoso muelle Ahora le vamos a mostrar bien Bueno amigos, ya nos acomodamos, llevamos cosas a la cabaña que está allá Ahora después más tarde le voy a mostrar Está muy lindo, muy lindo el lugar Mucha sombra Acá dejamos las cosas que vamos a usar Lo que son líneas y cañas, reel Este es el muelle Este es el muelle, eh Está muy lindo Y ya está muy lindo Hay partes que tenés árboles Arriba del muelle Hay partes que no Yo ya estoy preparando Esta caña Es cortita Pero la madura que tengo Es como para tirar con esta Para tirar esta línea Que es la línea de eso Para surubí Pero vamos a probar Ahora le pongo una carnada Y voy a lanzar Pero bueno Primero le estoy mostrando acá Pablito ya se está acomodando ahí ¡Pablito! Estamos armando Vamos armando, ¿no? A full Vamos a aprovechar Igual tenemos luz Vamos a tener luz toda la noche Benísimo Vamos armando antes que baje el sol Para tener todo armado Olvídate Así que bueno Estamos re cómodos acá Sí, es re lindo lugar Muy lindo lugar Muy completo Así Miren, miren, miren Miren lo que es esto Una belleza Juli Sí Hoy Te voy a advertir algo Estamos en el canal de Pablo Que es un canal familiar Sí O sea, no podemos decir malas palabras No podemos decir, eh Todas esas cosas que nosotros a veces Hicimos en nuestros videos Muy Hoy no tenemos que portar Tenemos que ser santos Se tienen que portar bien Se tienen que portar bien Dale ¿Quedo claro? Sí, sí, sí Clarito como el agua Listo Y bueno, sí, sí Hay que hacer así Y bueno Entre los canales Nos tenemos que apoyar Y bueno Hacer santitos entonces Y vamos a ver Que está haciendo Dami Dami ¿Qué estás preparando, amigo? ¿Qué vas a preparar? No sé Primero voy a armar la caña Y ahora veo con qué voy a tirar Va, capaz que tengo salamina ahí Capaz que ya arranco con salamina A ver si hay alguna boguita Por ahí o algo Si, una anzolita chiquita Hasta que preparo la otra caña grande Para tirar más adentro Buenísimo Buenísimo Así que bueno Y por supuesto Vamos a buscar ahora El harinado Con el harinado de los peques A ver si sale alguna carpita Olvidate Miren lo que es esto Ahí ya Allá se ve la parrilla El muelle está El muelle es un espectáculo Abajo de De los árboles Frente al Paranaguasú Miren lo que es Y bueno amigo Ahí preparé el harinado de los peques Ya preparé el bolón En un feeder Así que bueno Vamos a tirar la segunda caña Así que bueno Ya tiré la primera caña Está allá en la punta Una caña chiquita Tiene Le puse el sábado podrido Así que bueno Esa ya está Vamos por la segunda nomás Miren que hermoso lugar Mirá lo que es esto Un espectáculo El muelle Por ahí subimos nosotros Acá tenemos la parrilla Allá está en la cabaña Ya les muestro la cabaña Antes que nos agarre la noche Así ven un poquito mejor Está muy lindo Miren lo que es esto Una belleza Mucho verde Mucho verde Que hermosura Así me encanta Tenemos una batería Para conectar las luces Miren lo que es esto Y bueno ahí les muestro acá adentro Como es Tenemos una bachita Una bacha, una mesada Tenemos una mesa acá Que bueno ahora está con cosas Cocinita Acá tenemos un dormitorio Con una cama super puesta Y bueno esta habitación Con una cama matrimonial Un lujo Un lujo Todo bien cerradito Acá viento no entra Hay termotanque que falta Tienen que poner Un espectáculo Salís y te encontrás con esto Un espectáculo Bueno amigos ya tengo Dos cañas con harinado Allá atrás la blanca con la Y la naranja Después te tiré con un anzuelo grande Tire con podrido de sábalo Y ahora me otra 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 bollita Huellita Ahí está Dami gritando el gol Estaba escuchando el partido Vamos a estar sacando Mojarras Ahora vamos a sacar mojarras Para encarnar ahí con Con las bollas A ver qué pasa Mi palito sacó un Un amarillito con Con la caña que tenía harinado Se va a usar para alguna bollita O para alguna De carnada va a ser A ver si hay Se viene la picadita Pablito Si vamos a arrancar la picada Así Buscamos el pique Las cañas ya están encarnadas Ahora falta que empecemos a comer Para que piquen los pescados Mirá Como pasa siempre Siempre pasa eso Pablito Pasa siempre igual Tenemos que empezar a comer Como para que empiece el pique Y bueno Mirá Hablando de pique Una linda picada Se ve rico eso Si mirá Mirá la La pimienta Un lujo Todo casero Aparentemente Dami saca algo Tiene algo Tiene un pique Espero que sea bobita Una agujita Si 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 La levanto La levanto A ver si va No tenemos copo Peleadora Mira Esa De 10 Ay 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 Se soltó justo A ver A ver Buenas Dami Viene ahí papá A ver Hermosa bobita Olvidate Ahora la caña Bien amigo Viene ahí eh Empieza Si empieza Esto es el comienzo Vamos todavía Bueno Ya sabíamos que iba a pasar esto Y bueno amigos Estamos preparando el fueguito A ver como va Va criando Va criando Va criando Ahora le pongo un poquito más de carbón Pero ya casi El aliento que hay eh A ver como se escucha La plomada de gancho Esa no se corre Si no está corriendo También viene de 60, 60 Si pero Tengo yo Queda el ancho Pero no No se está corriendo Pero no se está corriendo ¡Suscríbete al canal! 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 Mantenla acá Gigante las mojarras Grande, grande, grande A full están saliendo Vamos a seguir sacando, juntando un poco más de mojarra Voy a buscar los más grandecitos ¡Esa! Viene ahí Pablito, mira ahí está Ya estaba con el harinado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, a ver Se ve que el pique está ahora Podemos ver Ahí estamos juntando mojarra full Para después meterle la embarcada Uh, mirá Es la que todos buscamos Vamos, la viejarda La que nos aleja Todas las pescas, mirá Bien, bien, bien Pues estás a emocionar, eh Y aparte es grande, loco Es grandota, mirá Mirá, ahora la vamos a alargar Y vamos a volver a encarnar, eh Sí Eh, palito Mirá 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 que viejosa, eh ¿Viste? Gigante la viejita Si pica la vieja ya está, arranca todo el pique, eh Vamos todavía, eh Va al agua, nomás Al agua Bien, palito Vamos a seguir, eh Bueno, ahí Marci nos trajo unos pancitos Vamos a probar A ver Qué bueno que están Están re buenos estos, Pablito Sí, muy buenos están, eh Ruquísimo Pancito casero Un espectáculo Muy bueno Muy bueno No pescamos nada Si sale de Goya Está complicada la cosa ¿Qué? Está en piedra Ya está Bueno, probamos un ratito ahí embarcado No salió nada Una horita habremos probado Más o menos Una hora y media como mucho Volvimos de vuelta al muelle No sé que siempre sale uno Algo de que sale Así que vamos a probar acá Nuevamente Ahí Ché, Pablito Vámonos antes que se largue la lluvia Mirá cómo está Mirá cómo está Cualquier momento se viene, eh Listo Ya juntamos todos, los chicos se están despidiendo Nos vemos Marce, un gusto Gracias por todo, eh Dale, muchísimas gracias, eh Bueno amigos, llegamos al final del video Espero que les haya gustado Espero que hayan podido disfrutar el lugar que les mostramos La verdad que es un lugar hermoso La verdad que es un lugar hermoso Ya lo vieron, eh Eh, eh, súper recomendable Eh, así que Espero que les haya gustado La pesca esta vez no se dio, no nos acompañó Pero bueno, siempre lo importante No solamente es pescar, sino Eh, compartir momentos y llevarse momentos gratos Como el que pasamos nosotros hoy Eh, junto con Pablito Obviamente que lo tenemos acá atrás Ahí, escondido Escondido Y bueno, y... Y la gente del lugar, la verdad que muy buena Marcelo Marcelo, sí, Romy La verdad que muy, muy... Gente muy amable Eh, gente muy predispuesta Te brindan todo para que la pases bien Y eso es impagable Pablito Nada más que decir, amigo La verdad, se pasó de 10 Muy buena, muy buena la familia Se van a encontrar una familia muy buena Muy amable, como ya le dijeron Y... Muy buena gente, muy buena gente Bueno amigos, estamos con Pablito de Variadas Pesca Así que... Síganlo, que tiene muy buen contenido Pesca full Así que, bueno Eh, saludos a todos No olviden darle like Si les gustó el video Dejen un comentario También si les gustó, lo que no les gustó, lo que no les gustó Si quieren hacer alguna consulta Y recomienden Si les quieren recomendar el lugar a algún familiar, a algún amigo Compartan el video Así que, bueno, eso Nada más Nada más Nos vemos, amigo No, nada más